La senadora de Arizona escogió a ella es demócrata y está colaborando con republicanos y republicanas porque ella ha dicho una vez más lo mismo que otros expertos están diciendo, que en la forma que está la política de este país en estos momentos, no hay forma de que los 11 o 12 millones de gente indocumentada en este país van a agarrar papeles. Simplemente no va a suceder. Muchos padres y madres de familia que son indocumentadas y indocumentadas me han dicho muchas veces, Rafael, con tal de que mis hijos e hijas agarren papeles, yo estoy bien. El problema que esto causa es que de una manera u otra va a haber gente que agarraría papeles y hay gente que simplemente va a ser excluida. Algunas de esas personas han vivido aquí toda su vida. Lo que está sucediendo con la senadora de Arizona, que está colaborando, ella es una vez más demócrata, está colaborando con republicanos y republicanas. Ella acaba de introducir una nueva propuesta de ley, la cual dice cosas que podrían ayudar, pero también hay problemas. Una sería que le podrían dar hasta dos millones de personas papeles. Y estas, una vez más, son las personas que llegaron aquí como niños y niñas, pero no tienen papeles. Gente que ya calificó por DACA y gente que trató de meter su papeleo y no pudo agarrar su permiso de DACA. Y otras personas, pero también limitaría cuántas personas agarrarían esos papeles. Y ahí es donde se pone difícil la situación, porque como en toda situación va a haber límite. De que podrá pasar o no podrá pasar, se tendría que hacer todo antes del fin del año. Porque ahorita todo está controlado por los demócratas hasta el fin de año. El problema es que ya no queda tiempo antes de que se vayan de vacaciones para el fin de año. Pero sabemos que una vez que los republicanos entren al control, podrían continuar negociando, pero no se ve que algo pasará. Porque ya la mayoría de los republicanos han dicho de que ellos, ellas van a tratar de parar todo lo que está tratando de hacer el presidente y los demócratas por los siguientes dos años. Entonces, aquí es donde queríamos más que nada informarles que están esas negociaciones y que si algo va a suceder, solo sucederá para gente que le siguen llamando soñadores, soñadoras, lo cual es discriminatorio porque toda la persona que viene a este país sueña con una mejor vida, incluyendo los padres, madres, abuelos, abuelas. Y al mismo tiempo sabemos que si algo va a suceder, va a suceder solo para ellos y ellas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos sabe que les va a sacar 30, 40 o 50 años de trabajo. Pero para gente de mi edad o más grande, saben que nosotros, nosotras no contribuiríamos por tantos años y hasta cierto punto eso sería porque excluirían a ciertos grupos de personas. Y lo que nos quieren convencer es que o se hace algo para estas personas o no sea nada. Y si no se hace nada, la gente se siente mal. Entonces, más que nada queríamos ofrecerles esa información para que sepan que está sucediendo algo, pero lo hemos visto tantas veces y ya muchas veces ya no sabemos si creerles o no creerles.